¿Por qué rayos no estuvieron incluidos en este famoso documental? No se estuvieron incluidos, ahí sale una cartulina ahí se ve una cartulina ahí se ve el nombre ahí salimos en la cartulina ahí este, con bonita letra sale, salimos se habló mucho de esto pero podemos seguir hablando con gusto, la opinión de cada quien, pues sí fue, a mí obviamente me recordó todo el alrededor y toda una generación, todo un ambiente ¿Qué es que estuvieron ahí? Estuvimos justamente ya de ese ambiente del que, o sea del Santaolalla yo estaba cuando conocí a Santaolalla los tacubos en el en el Imer precisamente se los presentaron, eran mis yo nací, bueno los que estaban los chilangos y del Estado de México yo soy del Toreo y ellos son de Naucalpa entonces yo los conocí en la UAM y este, porque iba, me inscribí hice el examen para arquitectura lo pasé pero no, obviamente nunca iba a estudiar arquitectura yo quería estudiar diseño y más en Bellas Artes entonces este, ese tiempo lo ocupé para para hacer otras cosas que tengan, que tuvieron que ver con el arte pero iba a la UAM a pasar lista y ahí conocí a los tacubos este, y y de ahí me jalé aquí que arranqué a Bellas Artes él estuvo un año después con, de, de mí entró en, en muebles se llama la, la carrera de diseño de muebles y objetos en la Escuela de Diseño de Bellas Artes yo estaba en diseño gráfico y era ahí pues vi toda esa época, ¿no? no solo, no solo con los tacubos del lado de mi escuela y del lado de mi barrio y también este pues los malditos, ¿no? completamente con el shadow que se metió ahí al al ensayo de los de los, de los malditos los tengo vigilados exacto y Martín Montes nuestro primer bajista y todo bien chelas ahí y todo sí, sí, le llevamos chelas don Fortino que paz descanse el papá del shadow les llevaba chelas íbamos con nuestras amigas de la prepa porque íbamos nosotros en la prepa y ellos ya estaban más, más aplaudidos y fascinados, ¿no? o sea, cuando llevamos a nuestras amigas ellos felices, ¿no? entonces pásele muchachos y con chelas llevamos chicas y chelas o sea, ¿qué más querían? y de ahí nació una hermandad increíble y todo ese ambiente este en realidad o sea, de toda esa vamos a decirle esa pandilla esa mafia ese todo eso de que de santolayismo realmente nosotros estuvimos abajo de eso, ¿no? entonces para mí pues verlo me hizo recordar cosas increíbles la primera tocada de Julieta Venegas con su grupo Lula fue abriéndonos a nosotros entonces son cosas que te pasan por por la vida por una casualidad este y pero que nosotros estamos ahí más abajo por la edad y en otro contexto por ejemplo Discos Manicomio fue muy importante que no se menciona el escaba todo eso que no se menciona pues igual no se tenía no lo mencionaron por porque pues es su documental y si me preguntan mi historia pues yo voy a contar la mía lo malo es decir que mi historia es la la oficial de Latinoamérica ¿no? eso es lo único malo que le veo que si me preguntan pues voy a hablar de todos mis amigos y tal vez me van a faltar pues miles de de personas en el contexto pero no puedo decir que es la historia de Latinoamérica la mía ¿no? entonces ese creo que es el único detalle pero si vivimos el look si vivimos todo eso viendo nosotros viéndolo desde abajo somos si somos el eslabón que siguió de eso pues obviamente no estamos incluidos en eso en ese sentido estamos incluidos nada más en la cartulina pero pero este si si nos nos refiere si vimos todo ese movimiento obviamente pues desgraciadamente no no es un no es no es un trabajo tan extenso que no solo dejamos para nosotros sino miles de de grupos y de movimientos pero pero la verdad yo lo disfruté muchísimo o sea a mí me gustó me me hizo entrañable y y si salen mis ídolos mis mis maestros mis padres casi Sergio Arau sale brillando sale pato de maldita bien calladito pero sale roco hablando por todos salen mis maestros mis amigos y estoy bien contento con ese con ese documental lástima que dirán que es de toda latinoamérica pero pues ahí ahí tenemos nuestra participación fíjense ahí está el cartelón ahí está el cartelón esperemos que Netflix esté tomando notas en el asunto y se anime a hacer uno de la escena del ska porque fue el género que ha sometido ni siquiera los Cadillacs digamos de los de los de su crew ni Cadillacs figuró los decadentes pericos más o menos Panteón creo que ni en la cartulina no salió en la cartulina Panteón inspector menos salón salón la secta todo ese crew digo hasta el gran silencio salió y poquillo si el gran silencio salió foto entonces ya ya tienen que estar muy contentos nosotros estamos en la cartulina entonces este hay un paso adelante hay un paso adelante esperamos que ya sea bueno ya todas estas plataformas no voy a dar porque no nos dan no hay dinero entonces anime a alguien se ponga en contacto nosotros con gusto damos los si y Carmen la de la escena latina si estaría padre un documental hay un libro increíble hay muchas cosas el libro del blanco y negro este de Horacio Cetina y este esta padre el documental rupestre también está súper bueno que habla del rock rupestre otro que se quedó afuera y ese va muy paralelo porque si es muy contemporáneo de todo lo que habla en Netflix entonces es muy paralelo y está súper padre y lo padre de este documental es de que te deja como con ganas de de esto de decir oye pues hay que hacer un documental de faltaron esto y les podrían hacer un documental a a tales y cuales va a ser como que ojalá sea la semilla no si la semilla y yo si ya hago mi documental te juro que no voy a hablar de Santolaya le voy a decir que nada más lo vi una vez y ya así más no voy a decir que ni lo vi tiene el Imer tiene el Imer si ahí estaba en el me acuerdo porque estaba platicando con José porque lo conocía del de ahí del de la de la colonia o sea pasaba ahí tomaba el camión en el Toreo no en el Toreo en la colonia los periodistas donde vivía pasaba ahí transbordaba y tenía sus patillas como de los Smiths entonces en la colonia le decíamos el de los Smiths ¿no? el Smith o sea porque lo veíamos en la parada de los camiones ya llegó a mi bar y le digo oye ¿qué creen que el de los Smiths tiene un grupo y está ahí en la Guam tiene un grupo en la Guam y ahora lo voy a ir a ver al look entonces pues era es la parte donde vivimos ahora que la época y el territorio ahí la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México y este y pues uno vive vive esas casualidades pero obviamente este pues ya la la vida estamos haciendo cosas cada quien por su lado y demás pero cuando ves el documental dices bueno viví una parte de esa historia y para mí son súper importantes y qué padre que existe ese documento y ojalá ya existan más documentos qué bellas épocas la verdad que imagínate tomar una foto tú y Josélo tomando el camión uff no lo tomaba yo lo veía más bien podría ser en la Guam cuando yo me colaba las clases de Josélo diseñador gráfico con Félix Beltrán y me o sea me colaba al último trimestre yo yo estaba en en el tronco básico y sí o con Quique Rangel en la Escuela de Bellas Artes ahí habría muchas fotos tú con Sergio Arau ahí en Bellas Artes no compartieron no Sergio no Sergio sí es mucho más más grande que nosotros pero sí hay fotos con Sergio con Sergio Arau bueno una de ellas es mi primera colaboración en la vida cuando publiqué en una revista fue con Sergio o sea Sergio Arau también publicaba en la revista Chispa y este obviamente ya era mi ídolo ¿no? siempre ha sido mi ídolo desde ahora sí que desde niño desde que empezó Botellita yo soy súper fan y este y cuando publiqué yo creo que me estaba más porque era muy difícil publicar en una revista siendo tan chico o sea yo tenía 17 años y ya era una revista muy especializada en ciencia para niños pero con grandes grandes ilustradores entonces este pues para mí fue un gran logro y estar con ídolo pues más entonces ahí sí son de esas fotos que también se deben de de tomar ojalá las compartas cuando hagan el documental del SCA exacto pero no voy a hablar de muchos me voy a vengar de Santolayo tú no hables de los de los del surf para que se obligue a hacer un documental por ahí va a salir ya al menos ya ahorita ya en plática ya quedó y ya va a salir el el nuevo documental pero pues bueno ahorita hay un documental ¿Refesas